Yo no soy como mi hermana, Verath. Cuida lo que dices, o te voy a humillar frente a todos. Esta tarde en Perdóname. Pondrás esto en el auto de Cunate. Sabremos dónde está todo el tiempo. Vamos a encontrar a Feride. Deja en paz a mis hijas. Si vuelves a molestarlas, no tendré piedad de ti. Feride, escucha, voy en camino, solo te quería avisar. ¿Por qué gritan? Señora, Nacira sabe dónde está Feride, pero no me quiere decir. Ayala, te lo ruego que esto no sea verdad. Perdóname, de lunes a viernes, a las seis de la tarde, por Antena 7. Perdóname. 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 Gracias.